Hola, ¿cómo están, amigues? Espero que todo vaya de maravilla. Mi nombre es Gina Jaramillo, ya saben, soy directora de Chilango, y el día de hoy tenemos una conversación que en lo personal me emociona muchísimo. Están conmigo Liniers y Montt, y la verdad es que yo prefiero que se presenten ellos mismos y no hacerlo yo. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Gina? Yo soy Ricardo Liniers Siri, ese es mi nombre completo. Liniers es mi segundo nombre, y por alguna razón pensé que era divertido firmar así. Y estamos acá con Alberto Montt, vamos a estar dando vueltas por México haciendo nuestro show de stand-up ilustrado, en donde hacemos stand-up, inclusive en momentos lo hacemos sentados, porque somos muy de vanguardia. Montt, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Gina querida, ¿cómo estás? Soy Alberto Montt. He venido desde muy lejos a presentarme en vuestra tierra. Os traigo cuentas de vidrio y una relación verdadera. Oigan, a ver, cuéntenme, ¿cuándo llegan a Guadalajara? ¿Cuándo llegan al DF? ¿Qué estaremos presenciando en este stand-up ilustrado? Y luego tiene mi siguiente pregunta vinculada a la ilustración puntualmente. A ver, Montt, estudió todas las fechas, a ver. Ya, nosotros llegamos el día 9 a Guadalajara, pero nuestro show es el día 10, si no me equivoco, o el 11. Ya no recuerdo. No, es el día 11. Es el día 11 nuestro show. Y vamos a estar ahí en el marco del festival de cine de Guadalajara, que nos tiene muy emocionados porque el show es una parte divertida, pero va a haber muchas películas que queremos ver. Y eso nos va a mantener con la cabeza ocupada y después vamos a poder hacerla. O sea, el stand-up es básicamente crítica de películas. Y como van a estar los directores que hicieron las películas ahí, va a ser muy divertido burlarnos de lo que hicieron. Oigan, y cuando hablamos de películas, ¿qué películas ven ustedes? ¿Qué están viendo o qué vieron recientemente que nos puedan compartir? Yo que estuve bien. Bueno, ahora está el bombardeo de series, ¿no? Terminás de ver una y tenés que verla otra. Entonces ya estoy perdido. No me acuerdo qué series estoy viendo. No sé quién soy yo. Y películas, ¿qué vi? Vi una película, lo que pasa es que leí una novela de John Irving y vi la película que era malísima. Se llama El Hotel New Hampshire. Fue una película del 81 con Rob Lowe y Jodie Foster. Malísima. ¿Por qué viste esa película? ¿Te llegó recién a Vermont? Sí, porque acá me alquilé el video, fui al videoclub, era la única que quedaba. Y dije, bueno, déme esta. Yo acá vivimos un tiempito en el pasado. ¿Pero ahí todavía te dan en DVD o...? No, video, video. Tienes que devolverla rebobinada. Si no, tienes que pagar dos dólares más. Igual era una tontera que te hagan rebobinar, porque ellos tenían unas máquinas que lo hacían en medio segundo. Era una cretinada. Era una manera más de que... Pero bueno, viste como Blockbuster, así es como se mantienen en el negocio bien, viste. Si mantienen y dije, con esto de rebobinar vamos a salvar nuestra industria para siempre. Y ahí están, todavía, haciendo millones de dólares por segundo. Yo vi The Northman. ¿Ya vieron The Northman? Ay, esa quiero ver. Me hiciste acordar que quiero ver esa. Que me gusta mucho ese director, que se llama Robert Tiggins. A mí también me gusta el director, pero esta es una desgracia. ¿Ah, sí? ¿Es mala? O sea, a mí no me gustó. Por ahí la crítica es fantástica, pero a mí no me gustó para nada. Pero vos últimamente no te gusta ninguna película. Igual con Gina, así es como es el show. Vos nos preguntás, ¿cómo va a ser el show? Es así. Es como, ah, y nos empezamos a discutir. Un día estábamos andando en auto con Alberto hace poco, un viaje como de cinco horas. Tres de las cinco horas hablamos de gusto de la sal, literalmente. ¿Y cuál fue la conclusión? Alberto tenía la teoría de que él se daba cuenta de los gustos de las sales diferentes. Y yo levanté la mano y dije, sospecho, ¿no? Mira, mira, da lo mismo. No vamos a entrar de nuevo en el tema del gusto de la sal, porque mi teoría era simplemente que había distintas sales y que habían sales mejores que otras. Pero fue una conversación bastante snob de mi parte, debo admitirlo. Ahora que te das cuenta con el paso del tiempo. Ahora, a la distancia, cuando lo quiero. Ahora, una cosa es que mi argumento ha sido snob y otra cosa es que he estado equivocado. Porque yo admito el snobismo, pero no admito el error, porque sigo manteniendo el punto. O sea, los snob no necesariamente estamos equivocados siempre. Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer es este show en Guadalajara y asistir a un par de cosillas. Yo inauguro una pequeña exposición de viñetas, el mismo día 11, en Guadalajara. Y vamos a hacer una firma de libros, que va a estar muy divertida con nuestros editores. Y luego venimos a Ciudad de México el día 11, el día 13, perdón. El día 14. No, el día 14, el día 14, el día 14, teníamos el show original que se agotó. Felicidades. Muchas gracias. Es un placer agotar un show en México. Agotar lo que sea. Agotar cualquier cosa. Entonces, tuvimos que abrir un nuevo show y terminó siendo el típico caso en que el segundo show es antes que el primer show. Y bueno, pero esto es bueno porque la gente que compró el primer show va a recibir un show que ya está aprobado, que ya estuvo practicado. Vamos a practicar con los que tardaron en tomar la decisión. Exactamente. Los que tardaron son los conejillos de India. Vamos a ver a Coldplay o vamos a ver a Monte Alineas. Y por dudar, ahora van a ver el show menos bueno que es el 13 de junio. El Foro de la Paz. Exacto. Se presentan en Guadalajara en el Foro de la Paz. Ah, no. En México, DF, en el Foro de la Paz. Esto es en San Ángel. Ah, que además es tan bonito San Ángel. Es bonito. Igualmente es redundante ponerle a alguien San Ángel. Si ya es Ángel, ya es San. Ya es San, exacto. Sí, basta. O una cosa o la otra. Eso puede todo. O sea, o sea, es nuevo, o sea, es catador de sal. O sea, es San, o sea, es Ángel. Yo no quiero entrar en lo de la cata de sal. Por favor, Gina, mantengamos el trato cordial como hemos estado hasta ahora. Porque la sal es un tema que me apasiona. No sé si... Oigan, chicos, entonces ya no hay boletos para el primer show, para el segundo show, mas sí para el... O sea, sí para el día del 13. Para el día del 13 hay boletos y cómprelos antes de que se agoten y la vamos a pasar bien. Supongo que vas. Muy bien. ¿Cómo va? ¿Vas a ser una fiel representante del chilenguismo y nos vas a ir a ver al show? Por supuesto, ahí estaré. Ahí estaré. Oigan, chicos, hablando un poco de la ilustración, me imagino que durante la pandemia sucedió algo. ¿Algo se intensificó? ¿O dirían que hubo igual? No, yo... Nosotros tenemos como el ejercicio hecho. Visto que al principio de la pandemia todo el mundo decía, listo, hoy voy a escribir mi novela. Hoy voy a escribir una película. Hoy voy a empezar a hacer algo. Pero si no venías haciendo el ejercicio de antes de prepararte para eso, la gente se sentó 10 minutos, se aburrió y después todo el mundo se puso a ver televisión, que es básicamente lo que uno hace cuando tiene nada que hacer. En cambio, con Alberto, los dos como tenemos ese ejercicio hecho... Yo, por ejemplo, dije, voy a ponerme en estado físico. Y no hice nada de eso. Porque no venía haciendo, corriendo maratones, ¿entendés? Así que yo sí me senté, saqué una novela gráfica que hice con mi mujer. También al principio de la pandemia dijimos, por ahí si trabajamos juntos, del otro lado hay un libro o un divorcio. Veamos. Y nos salió un libro. Pero también el divorcio está siempre ahí. Es como una opción siempre que tenemos a mano los dos. Sí, yo hice lo mismo, pero me salió el divorcio. Pero mirá, por eso se puso lindo Monty y yo feo. Eso que es clarísimo, el efecto de separarse. Se pone más lindo el hombre, se le cae el pelo. Para empezar, que ya aparecía. Ya pedí mi cita con los tatuadores. Claro, ahora es todo. Por todo. La crisis. Se va a comprar una moto. Cerrando el ciclo en grande. Claro, no, no, no. O sea, crisis de la mediana edad del libro. Esto, se va a comprar la moto. Los pantalones apretaditos, chupines, de esos que usan. Esos ya tenía. Yo creo que por eso me divorcié por los chupines. Para poder usarlos. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por su tiempo. Son lo máximo. Les queremos muchísimo aquí en la Ciudad de México. Únicamente, por favor, repitemos fechas claramente. ¿Cuáles son las de Guadalajara? ¿Cuáles son las de Ciudad de México? En redes sociales y con esos datos. Ya, perfecto. Vamos. Guadalajara, las fechas son el día 11. Tenemos el show en el marco del Festival de Cine. Esto es en el Espacio Santander, creo. Es donde se va a hacer todo el festival. Así que si eres de Guadalajara, vas a saber perfectamente lo que estoy hablando. Ahora, en México tenemos dos shows. Uno el día 13 y uno el día 14. El día 14 ya está agotado y quedan entradas algunas para el día 13. Así que veámonos. Esto va a ser en el Foro de la Paz, en San Ángel. Y la hora no estoy seguro, pero probablemente sea después de las 2 de la tarde en algún momento. Estén ahí todo el día y nosotros en algún momento aparecemos. Ese es él. Exacto. Vayan, llévense sus taquitos de ojo y ahí nos vemos. 20 horas. 20 horas, Mont. 20 horas, perfecto. Es muy buena hora. Solo habrían tenido que esperar 8. Oigan, y aquí en Chilango siempre les hacemos una pregunta que es clásica. Y como ustedes conocen muy bien la Ciudad de México, ahí les va. Bueno, en realidad son dos. La primera, ¿cuál es su garnacha o platillo favorito mexicano? ¿Garnacha o platillo favorito? Yo como experiencia así de... Pero no es mi favorito. Pero es mi favorito de decir que comí. Nada más que para ver la cara de asco del resto del planeta. Que comí escamole. ¡Uf! Y claro, y obviamente que te avisan a la mitad del plato que es el escamole. Y decís, ¡ah, qué lindo! Huevos de hormigas. ¿Y cómo hacen para cortarle los huevos que deben ser tan chiquititos? Y me dijeron, ¡ay, Ricardo! Así que gracias por compartir los huevos. Igual, solamente porque soy el alma de la fiesta, yo creo que las hormigas son todas femeninas, ¿no es cierto? ¿Las hormigas son todas femeninas? ¿Todas, todas? Excepto los... Creo que incluso los soldados, porque la que se reproduce por cuenta propia es la reina. Pero no sé, las abejas son todas mujercitas. No, los zánganos. Bueno, pero los zánganos no sé si son abejos. O sea, no sé si el zángano sale también de las... de los huevitos de la reina. Bueno, eso... Uy, uy, es una tortura este chico. Primero la sal, ahora las hormigas, después los zánganos. Bueno, va a pasar rápido, va a pasar rápido. Si miren, mi cabeza es horrible. Y vos, Mont, ¿cuál es tu plato favorito, tu garnacha favorita? Mi garnacha favorita es el mole. El mole, el mole en todas sus presentaciones. Sí, el mole. Y de preferencia el oaxaqueño. Sí, el bueno, el oaxaqueño. Oigan, ¿y cuál es su rola mexicana favorita, su canción favorita? Y Alberto es muy fan de Maná. A mí siempre me dicen. Sí, sí. Para mí Rayando el Sol me acompañó en tantas, tantas noches de fogata. Rayando eso. No, a mí me gusta Alarma. Una canción de Café Tacuba. Alarma. Ah, te los escuché, los escuché antier, el domingo los que a ver. Sí, cerraron, ¿no? Cerraron ya la gira de los no sé cuántos años. Así llegaban, chicos. Nos perdimos todos los recitales divertidos. Ya te digo, vamos a llegar y a tocar Coldplay y vamos a ver Coldplay. Bajón. Sí, así como, qué bajón. Qué depresivo. Coldplay y va a abrir Arjona. Y vamos a estar los dos ahí. Uy, qué boludo. Perderse Tacuba para ver a Coldplay. Coldplay, me quiero matar. Con Arjona. Bueno, pero yo creo que mi rola favorita mexicana es de Antigua. Tiene que ser alguna de Agustín Lara o algo así. Porque, sí. Muy de bolero, muy de bolero. Muy de bolero, muy de bolero. Oigan, chicos, pues muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos aquí en la Ciudad de México muy pronto. Sí. Por nada nos perdemos ese show. Redes sociales, por favor. Arroba Alberto Montt y arroba por Liniers en todos lados. Ya pasamos, ya aparecemos. Ahí está. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito día. Cuídense. Ya tiene querida. Cuídate mucho. Cariños. Nos vemos ahí. Gracias por tenernos acá. Bye, bye.